Este PERTE tiene que ser una oportunidad para todos, para los investigadores, también para la industria sin duda alguna, pero fijándonos en esto, en esta salud de vanguardia que contempla las terapias avanzadas. Ahí también hay una línea de fortalecer, desde luego, la investigación clínica, fortalecer también todo el sector industrial, toda la parte de plantas de producción, tema de medicamentos estratégicos que está trabajando la agencia.